Bueno, estamos en el punto tercero, realizamos la tercera votación, el grupo de gobierno lo que ha decidido es abstenerse para que el planteamiento, el tercer planteamiento salga adelante y en aras del consenso que le llegue al cabildo la petición que ha salido en comisión informativa. El tercer planteamiento, Vicente, la tercera propuesta, sesión temporal del tramo afectado. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? El tema es, seguro que lo hará así, dado que el tema es de urgencia y de bajar de interés para todos los miembros y cuando tenga respuestas de este amigo o este trámite, no hará nada, no hará nada, no hará nada. Mañana mismo le llevará el acuerdo de plena. Disculpenme. ¿Sanía la tercera propuesta, Vicente? Yo entiendo que no, porque en el mes estaría equivocado, votos a favor fueron cuatro en ese comienzo, votos en contra cero y la extensión es cinco. La sesión tiene que ser muy de sol. Sí. O sea, yo entiendo que no han adoptado el acuerdo o el reger al camino en ninguna de las modalidades que se han establecido la línea. Bueno. Mira, una propuesta. Claro que esto va a ser extenso, no sé, de los participadores de la Norte Indicación. Claro que esto va a ser extenso y casi que es un pleno monográfico sobre este asunto, ¿por qué no? Ya esto se ha buscado y no ha salido. ¿Por qué no lo analizamos mejor? Yo veo en la otra comisión, ¿por qué no? Yo considero que no, 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 lo vemos como está, ¿no? Vamos a ver. Lo que pasa es que el problema fue este, bueno, voy a repetir, el problema fue lo que pasó. Nosotros llegamos a la comisión, vamos a buscar la postura de la gente conciencia, se sabe no quitarlo, luego llega aquí a la plena, ¿se cambia todo eso? No, no se cambia todo eso, yo no cambié nada, igual. No, no es tan importante. Yo simplemente dije que como... Sí, pero no dice que se cambia, chicos. Una vez llegado aquí, ahora que me explica cómo nos vamos a alucinar. El dictamen es el mismo que se iba a seleccionar en comisión, ¿o no? Sí, lo que pasa es que en comisión salió aprobado y en el pleno no porque necesita mayoría absoluta. Ah, pero los votos fueron... ¿Pero el dictamen no necesita medio solucionario? ¿El dictamen no necesita medio solucionario? ¿La cofrena? Sí, sí. Tengo ahora una duda. Si viene un saco de dictamen aprobado, se tendría que votar, ¿no? Se votaron. No. Si viene un saco del dictamen, se tendría que haber votado. Entonces entiendo que lo iba a pasar con el mismo. Porque todo el mundo había mantenido la misma postura. No, porque... Tú te tuviste en el otro dictamen, por lo tanto le tendrías que haber tenido. No, porque... Nosotros... No, no, no. Si se trata de hacer... No, pregunto. Pregunta. No, que sin duda. No, sí. Por la parte que nos toca, yo te la resuelvo. Cuando llegamos a la comisión, nosotros nos tuvimos... Porque estábamos de acuerdo con las dos que se planteaban. Por la sesión temporal de toda la vida, por la sesión temporal del tramo. De la que saliese nosotros íbamos a estar a favor. ¿Qué pasa? Que ahora aquí al pleno se traen las tres posturas. Y a nosotros se nos ponen. Pero que no hay ningún cambio de postura. Vale. Tú a la primera hubieras votado en contra. A la segunda votaste lo que votaste y a la tercera. O sea... Yo lo que José dice, que creo entender, es que el dictamen de la comisión, que fue el de la última propuesta que se trajo aquí, hubiera ocurrido lo mismo. Hubiera ocurrido lo mismo, no. En la comisión no opusemos. Aquí no hemos abstenido. El acuerdo que procede referente a la sesión hubiese sido el de la comisión únicamente. Si hubiese votado a favor, o nosotros hubiésemos votado a favor. Y entiendo que ustedes también hubiesen votado a favor. ¿A favor cuál? ¿No? No. En el dictamen de la comisión. En el dictamen de la comisión. En el dictamen de la comisión, el dictamen de la comisión, fue la tercera propuesta que hemos votado aquí. Y esa propuesta hubiera salido en la que salió. Yo lo único que aporté fue, como el punto del pleno recogía, una propuesta clara del grupo de gobierno, traer la votación porque entendía que era importante que en el pleno quedara constancia. Nada más. Yo no he modificado ningún planteamiento. Es más, el grupo de gobierno apoyó la segunda propuesta que era cederla temporalmente, aun sin estar de acuerdo del todo, y se actuó a la tercera propuesta en pro del consenso. ¿Qué más podemos hacer? Pregunto yo. Vamos a ver. No te voy a contestar, pero voy sin intervenir. A nosotros no nos gusta el resultado que ha salido. Supongo que a nadie la presentó bien, porque no ha habido el dictamen, no ha habido el dictamen de la comisión, no ha habido un acuerdo plenario para ceder ni la totalidad ni el tramo afectado. Por lo tanto, no va a haber una solución del problema de los vecinos de la zona. Esto es que, como se ha llevado el punto, está parecido el camarote a los demás normales. Lo que ahora no cabe, lo que ahora no cabe... Lo que ahora no cabe, Díctor, es que... Sí, yo te dejo terminar. Entonces, como esto no se ha solucionado, yo vuelvo a plantearlo inmediatamente. ¿Por qué no tratamos de hacer un pleno homenográfico? Pues dentro de una semana, de día, de día y de día, y nos ha dado la oportunidad de volver a ver, volver a abordar, y volver a valorar la posible sesión parcial que es la que nosotros queremos, o la total, la que sea, la que se respete. Tiene que haber alguna solución para el problema de los vecinos. ¿No podemos dejar este asunto sanado sin ninguna solución? Evidentemente. Y la única solución que yo veo es que vamos a la mesa, y así desatacamos y comunicamos con el pleno, que no vamos a tratar de la noche con un punto solo, que son 21. Convoquemos otra comisión para debatir este un comisión y el tres. ¿Y convocamos otra comisión con qué objetivo? Con volver a proponer las tres propuestas otra vez para valorar... Con el objetivo de valorar la mejor solución para la zona y para solucionar el problema. Yo le digo una cosa, si esto queda sobre la mesa... ¿Y qué va a ser? ¿Y cómo está votado? Yo pregunto, pregunto. Evidentemente lo que queremos es buscar una solución, sí. Pero yo pregunto, si lo dejamos sobre la mesa y lo llevamos para otra comisión y otro pleno, tiene que ser en breve, primer punto. Porque si es urgente, es urgente. Tiene que ser en breve. Y segundo, a esa comisión y a ese pleno no vamos a tener nada nuevo que no tengamos hoy. Solo tiempo. No, Nieves, en breve, puede ser la semana y en breve. Puede ser la semana y en breve. Si. ¿Y qué planteamos entre todos y todas? ¿Qué planteamos? ¿De aquí a traerlo de nuevo a otra comisión? ¿Qué planteamos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú qué planteas? Una vez que se haya votado, hemos votado las tres propuestas que están votadas? ¿Y ninguna propuesta? ¿Y ninguna salió? ¿Qué planteas ahora? Este punto está. Se planteó la propuesta. Las tres que estaban. La sesión total, la sesión parcial, total y la sesión parcial. ¿Y qué planteas? Yo voy a plantear una cosa clara. ¿Se ha votado ahí? Sí, sí, no, yo voy a plantear una cosa clara. ¿Por qué votaría? Vuelvo a repetir. Yo creo que... ¿Me debería terminar? Sí, sí, sí. Porque si me pregunto será para que... No, no. El grupo de gobierno, vuelvo y repito, el grupo de gobierno trajo una propuesta. No se apoyó. Se planteó una segunda opción. No estando del todo de acuerdo, la apoyó en pro del consenso. Y la tercera propuesta, no estando nada de acuerdo, se abstuvo para que saliera. Y no salió. Y yo pregunto por qué, en este caso, tanto coalición como si se puede, no replantea cambiar su posicionamiento en pro del consenso. Porque el grupo de gobierno creo que ya hemos tenido tres intentos. Tres intentos. Nuestra propuesta, la segunda, y abstenernos en la tercera. Nosotros en pro del consenso estamos en una situación en la que está aquí. Esto es decir, lo tenemos claro. La sesión al capítulo va a ser temporal. ¿Temporal? Sí. Ahora, queremos que sea temporal. Ahora, para que vuelva a pasar lo que pasó aquí ahora. Pues, en las ocasiones que tú vuelvas a salir, si es un pleno con carácter de urgencia lo antes posible, vamos a tomar la posición clara que teníamos. Nosotras no nos diferenciamos en ninguna de las dos por intentar ocultar el consenso. La sesión temporal. En la vía completa, la sesión temporal del tramo afectado. Ahora, visto lo visto, como se desarrolla la sesión para que esto se enrollase y quedase empantanado, por si no a ver lo tendríamos muy claro y más seguro cuál va a ser la cosa. Yo creo que lo que estás planteando no es justo. Creo que quedó claro. No es justo, Eduardo. No. Yo en ningún momento he traído al pleno cosas que no haya traído la comisión. Y en todas las comisiones he dicho que el grupo de gobierno planteaba expresamente una cosa. Y lo único que me he limitado es, ya que el pleno, el tercer punto del pleno era esto, posicionarlo y después votar por las otras propuestas. No he modificado nada ni he estado con birlos y birlos. Y me parece incluso que eso sobraba decirlo. Porque el ánimo nuestro ha sido buscar un consenso entre todos. Porque si no fuera así, ni hubiéramos apoyado la segunda ni nos hubiéramos abstenido en la tercera. Lo que no puede ser es que seamos nueve concejales y lo único que tengamos que ceder siempre es el grupo de gobierno. Porque estamos en minoría. Yo creo que también eso está mal. Eso no es cierto. Oye. Eso no es cierto. Lo dejamos sobre la mesa. Nosotros no hemos hecho nuestro esfuerzo. No queríamos la sesión de la carretera. Seguimos y planteamos la sesión temporal de la zona afectada. Si, nos estamos en cuenta de lo que creemos que no es lo oportuno ni lo mejor para solucionar el problema, para lo que sí. Pero tenemos un plan de victimizar en el cual hemos sido flexible también. Yo creo que se ha sido. Que ustedes han sido flexible. Bueno, hemos habido una postura donde ha habido una flexibilidad por la parte y no ha sido suficiente para llegar a un punto central. Pero no digas que nosotros hemos estado en una postura de transición. O insinúen. Y que ustedes son los más flexibles del mundo porque no ha sido así. No ha sido así. No ha sido así. No ha sido así. O sea, el tramo y la intervención en los derrumbes, hemos dicho prioritariamente, pero no excluir la otra zona de la carretera de la costa porque también es importante. Yo creo que ahí, ahí hubiera una solución. Y en el ánimo, y además, y en el ánimo de que esto no se quede empantarado, como ha dicho el guardado, por las términas que han usado, he hecho la propuesta por dos veces, que creo que parece ser la segunda vez entendido, que se va a aceptar, no lo sé. De que esto se vuelva a llevar a otro pleno, a ver si... Se deja sobre la mesa, se realizará otra... Si no, pero, a ver, no estamos planteando de volver a realizar una comisión y un pleno para que lleguemos a un consenso. Evidentemente. Yo le he dicho que no lo voy a convocar. Y yo creo, vista la situación, nosotros vamos a intentar, tenemos que valorarlo, pero buscar la manera y los apoyos de convocar un pleno con carácter de violencia para resolver este problema. Porque si el tema del problema es, gente, cuando pasa en el banco y luego llegamos a esta situación, nos enfracamos de esta manera. También, para darle, los mismos agricultores que estaban aquí el otro día ven esto y entiendo que digan, ya ellos, pues no hay manera que se pongan en la corona. Pero vamos a ver... No, yo digo lo que... No, no, pero sí, pero es que... No, no, no puedo hoy decirte una fecha orientativa, porque después te digo una fecha orientativa y no la cumplo y... No pasa nada. ¿Me estoy refiriendo? No. ¿Me estoy refiriendo? Yo ahora no voy a decir fecha. Sí les puedo garantizar y me comprometo a que con la mayor brevedad, porque esto es urgente, con la mayor brevedad... Queda sobre la mesa el punto 3, pasamos al cuarto. Acuerdo que proceda respecto... Bueno, ¿están de acuerdo conmigo en no trasladarle esta votación al Cabildo, sino a convocar una comisión y un pleno extraordinario para ver si ahí llegamos a un acuerdo de...